Siete de la mañana, diez minutos acá en la FM. Como lo hemos venido anticipando, hoy tenemos de entrevista central a uno de los personajes más importantes de nuestro país. Una de las voces más respetadas en una de las oficinas del Estado más importantes de mayor injerencia, precisión y determinación. Su trabajo ha sido incansable en los últimos años, con resultados evidentes, contundentes y obviamente con mucho significado para Colombia. Estamos hablando del señor fiscal Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación. Hombre que poco se pronuncia en los medios, pero que cuando lo hace es importante escucharlo. Señor fiscal Barbosa, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, querido Luis Carlos. Buenos días a Santiago, a Darcy, a Juan Lozano y a todas las personas que nos están escuchando en la mañana de hoy. Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Déjeme comenzar con el tema del momento. El tema que nos ha despertado esta madrugada es la captura del gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, investigado por presunta corrupción. ¿Por qué esta mañana es capturado? Bueno, mire, Luis Carlos, yo quisiera decir lo siguiente. Esto hace parte también de toda una estrategia de lucha contra la corrupción que nosotros hemos tenido y de lucha contra diferentes delitos cometidos por autoridades nacionales y departamentales en el país. Nosotros llevamos desde el inicio de mi gestión siete gobernadores elegidos en octubre del 2019, imputados con medidas de aseguramiento, algunos ya acusados ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Sala de Juzgamiento. Y este ha sido otro caso adicional que yo creo que ayuda al departamento de Arauca en la medida en que fue capturado este gobernador, porque al parecer entre los años del 2002 y del 2021 habría entregado la contratación pública de ese departamento a personas relacionadas con el grupo armado ELN. Esta persona va a ser imputada por los delitos de financiación de terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y también administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada. Además, también hay temas de corrupción relacionados con contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Todo esto, como le digo, relacionado con presuntos, con ayuda a presuntos integrantes del Frente Domingo Laín, también se pondrá esta persona ante juez de garantía, se le imputarán estos delitos y seguramente avanzará la estrategia nuestra en este departamento de Arauca, donde hemos ya hecho golpes importantes durante mi gestión, pero lo haremos en diferentes lugares del país. ¿Calificaría usted, señor fiscal, esta captura con lo que nos está revelando frente al ELN uno de los golpes más duros en los últimos días contra esta organización delincuencial? Ya lo habíamos hecho contra esa organización por vinculación incluso de personas que pertenecían a organizaciones sociales que estaban además siendo vinculadas con esa organización. Esas personas incluso están en procesos de colaboración con la justicia. También lo habíamos hecho con algunos funcionarios públicos. Recuerde usted que un secretario de la Gobernación también fue vinculado a una investigación relativa a esto. Y pues el hecho de que un gobernador, digamos, esté afectado por estas circunstancias también denota pues también el ánimo de trabajo y el ánimo de recuperación de la institucionalidad de la Fiscalía General de la Nación en ese territorio. Claro que es un golpe muy fuerte contra el ELN y contra esas estructuras. Esperamos, como le digo, que tenga un muy buen suceso ante los jueces de garantías esta investigación. Recuerde usted que cuando la Fiscalía General de la Nación investiga que es su tarea fundamental tenemos unas tasas de éxito de más del 85-90% logrando medidas de aseguramiento en centro carcelario o logrando medidas de aseguramiento de las que contempla el Código de Procedimiento Penal. Lo que usted escribe, señor fiscal, en esta respuesta es una cadena de asistencia dentro de la Gobernación de Arauca hacia miembros del ELN. ¿Esta estructura se expande más allá del gobernador? ¿Tienen indicios de que esto sea así? La investigación continúa. Nosotros estamos, por supuesto, este es un punto muy importante porque es el gobernador actual y es necesario seguir investigando. Usted sabe que después de una captura se presentan además diferentes escenarios en la Fiscalía General de la Nación después de una imputación, después de una formulación de medidas de aseguramiento y es que se abren nuevas líneas investigativas sobre todo si las personas buscan mecanismos de determinación anticipada de los procesos como los preacuerdos o los principios de oportunidad. Usted sabe muy bien que ante esta circunstancia los caminos, o como diría nuestro Nobel de Literatura García Márquez, los vericuetos de los procesos son insondables y en ese sentido terminamos nosotros pues viendo cuáles son las líneas de contacto que nos van a llevar a nuevos escenarios dentro de esta investigación que estamos teniendo en el departamento de Arauca. Señor Fiscal, buenos días. Los saluda Juan Lozano. Usted nos ayudó muchísimo en recibir las denuncias ciudadanas contra lo que llamábamos las ratas de la corrupción que se aprovechaban de los mecanismos de contratación livianos en plena pandemia. Le pregunto por un departamento que está muy caliente, Santander. ¿Qué está pasando con Richard Aguilar? Y recientemente hemos oído un cruce de acusaciones brutales entre el alcalde de Bucaramanga y el gobernador de Santander que se acusan recíprocamente de ser corruptos. ¿Eso daría para inicio de investigaciones de oficio? ¿En qué va eso? Bueno, mire, sobre el caso de Richard Aguilar en Santander. Uno podría decir lo siguiente, querido Juan. En primer lugar, esta persona fue, digamos, se tomaron unas decisiones frente a su situación jurídica por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Él renuncia a ese fuero que tenía en calidad de congresista y el caso pasa a la Fiscalía General de la Nación. llega a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que toma la decisión de imputarlo y acusarlo ante la Corte Suprema de Justicia Sala de Juzgamiento. En ese orden de ideas, de una vez también por todas, hay que rechazar lo que ha ocurrido con algunos sectores de la opinión pública que dicen que la Fiscalía General de la Nación es benévola con ese tipo de personas. Nosotros somos implacables con las personas que incluso consideran que hay que o que deben renunciar a los fueros para venir hacia la Fiscalía General de la Nación. Nosotros somos rigurosos en las investigaciones. Este es un caso que demuestra de nuevo la rigurosidad de la Fiscalía y frente a ese caso de Richard Aguilar, por supuesto, también hay un principio de oportunidad que yo firmé y que fue el que le generó de hecho la acción de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para tener viabilidad la decisión que se había tomado en esa instancia judicial. En ese sentido, yo creo que lo que estamos haciendo es cooperar con la Corte Suprema de Justicia como ha sido la regla desde que me posesioné en el cargo, colaborar para tratar entre las diferentes instancias de romper los vínculos de corrupción que hay en ese departamento de Santander. Entonces, en el caso de Richard Aguilar estamos frente a un caso de una persona acusada ante la Corte Suprema de Justicia que tiene que enfrentar un juicio en donde existe un principio de oportunidad entregado a dos de las personas que cometieron delitos también y que además reconocieron esos delitos y están en proceso de terminación anticipada del caso en la Fiscalía General de la Nación en No Aforados y frente a las denuncias que se están haciendo estamos tomando atenta nota nosotros de todo lo que está ocurriendo y seguramente habrá más decisiones en ese departamento de Santander contra la corrupción que involucrará a altos funcionarios de ese departamento. Fiscal, antes de seguir con la otra pregunta ¿qué altos funcionarios? ¿de quién más estamos hablando? ¿otros congresistas? ¿secretarios de infraestructura? ¿actuales miembros de la gobernación? No, yo no voy a digamos entrar en la especulación de dar nombres sobre todo porque la característica que he tenido es la de que normalmente cuando se dan nombres ya son personas que van a ser sometidas a decisiones judiciales inminentes o habrá capturas o habrá imputaciones o solicitudes medidas de aseguramiento pero lo que es cierto es que estamos trabajando muy fuertemente para tratar de avanzar y como ustedes saben pues los procesos tienen una reserva en ese punto. Perfecto, fiscal, vamos entonces con el tema de Alex Zapp que también nos tiene aquí muy interesados en Colombia la fiscalía tiene aquí unos procesos contra Alex Zapp también los contamos hace dos días se alistan aquí también definiciones sobre ese tema y qué tanto vamos a colaborar o qué tanto vamos a estar pendientes de lo que el señor Alex Zapp diga en los Estados Unidos. Bueno, mire, al señor Alex Zapp como se ha informado se le imputaron en ausencia cargos por varios delitos de lavado de activos agravados de delitos subyacentes como el concierto para delinquir como el enriquecimiento ilícito de particulares de la estafa agravada. Todo esto era parte de unos entramados que realizaba este señor en torno a fraudes empresariales creación y venta de empresas de papel por ejemplo para evadir obligaciones tributarias ocultamientos de perfil fiscal al Estado colombiano en fin una serie de importaciones ficticias para sustentar la salida de dineros hacia el exterior la fiscalía la fiscalía a finales del dos mil diecinueve a finales del dos mil diecinueve Darcy es decir antes de mi llegada a la fiscalía general de la nación solicitó sin éxito la imposición de medida de aseguramiento contra esa persona esto es importante porque los jueces de garantías un juez de garantías determinó que no era suficiente la imposición de la medida de aseguramiento una vez yo llegué a la fiscalía di la orden y la instrucción de que avanzara rápidamente estas investigaciones por priorización y siguiendo el curso de esa investigación ya el cuatro de septiembre el cuatro de septiembre del año pasado de dos mil veinte ante el juzgado único penal del circuito especializado Barranquilla la fiscalía formuló acusación contra el señor Zap por los mismos delitos y el proceso avanzado y ya se encuentra audiencia de juicio oral para el veinticinco de octubre de este año es decir estamos ante una inminencia de penal con una en caso de juicio con una serie de elementos que a mi juicio son muy importantes para la fiscalía general de la nación y para el país ahora frente al lavado de activos o frente a la extinción de dominio mejor la extinción de dominio la fiscalía el doce de enero del dos mil veintiuno repito un año después de mi llegada a la fiscalía general de la nación presentamos demanda de extinción frente a siete inmuebles ubicados en la ciudad de Barranquilla por un valor de treinta y cinco mil millones de pesos es decir aquí la fiscalía ha sido muy muy clara frente a ese tema y presentamos una nueva demanda de extinción el nueve de septiembre del dos mil veintiuno para afectar sociedades instrumentalizadas por SAP en donde existen otros bienes otros recursos por más de treinta y ocho mil millones de pesos entonces en ese orden de idea yo creo que la acción que está teniendo la fiscalía en ese caso es muy importante y decirle además que la cooperación que tendremos con Estados Unidos es una cooperación muy digamos normal en el transcurso de nuestras relaciones de cooperación lo que haya de interés para la justicia colombiana en los Estados Unidos que se derive de ese proceso que se adelanta allá pues será importante y nosotros tendremos por supuesto todo el vínculo con el indictment que hay en Estados Unidos y con los fiscales en Colombia que tengan interés sobre personas que puedan tener alguna responsabilidad penal en Colombia señor fiscal le pregunto a Santiago Ángel y antes de que se genere ese indictment en los Estados Unidos en la acción que ustedes han realizado con los bienes con la acusación que usted señala ¿tiene razones la fiscalía general para investigar está investigando o va a investigar a Piedad Córdoba en relación con Alex Zapp? Nosotros estamos investigando en el caso de Alex Zapp todas las líneas de investigación que se puedan derivar o que puedan derivar a personas que pudieron haber tenido algún tipo de relación con el señor Alex Zapp pero no me atrevería yo a decirle que haya decisiones inminentes o decisiones de la Fiscalía General de la Nación contra todas estas personas las relaciones delictivas claro que son investigadas por la Fiscalía y me parece muy importante decirle que esa investigación o ese indictment en los Estados Unidos pues podrá también dar elementos para poder avanzar en esas líneas y en esas relaciones delictivas contra personas que están en Colombia o que hayan delinquido en Colombia pero por lo pronto no puedo dar ningún tipo de información respecto a la persona que usted me indica eso quiere decir señor Fiscal que están evaluando la participación de más personas del entorno político personas que se relacionaban con Saab en Colombia personas que podían tener vínculos con Venezuela es decir hay más tentáculos de Saab en la política colombiana que no conocemos y en la vida empresarial colombiana el señor Saab era una persona que tenía una suerte de relaciones con diferentes actores y todo lo que implique investigación por relaciones delictivas de esa persona con colombianos que pudieran haber sido personas que han cometido delitos en el país frente a estos casos pues eran objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación más allá de eso no puedo dar ninguna información adicional señor fiscal pero permítame insistir porque cuando usted dice que si se han evaluado pues todas las relaciones que tenía Alex Saab en Colombia y cuando le preguntamos sobre Piedad Córdoba pues usted dice que se están evaluando esos nombres aunque no haya todavía alguna indagación oficial o una investigación penal abierta es decir la fiscalía si ha evaluado el nombre de Piedad Córdoba permítame insistirle también que no puedo abordar ni decirle nombres alrededor de lo que estamos realizando estamos hablando de expedientes reservados en este momento y una investigación reservada nosotros lo que estamos haciendo es avanzar en la investigación con Alex Saab que como les digo va muy avanzada en temas de extinción de dominio en temas de temas penales pero al mismo tiempo pues estamos indagando todas las relaciones delictivas que pudo haber tenido y sobre eso ustedes sabrán que es necesario la existencia de suficiencia probatoria para nosotros tomar cualquier decisión decisión que puede llevar a imputaciones a capturas a medidas de solicitud de medidas de aseguramiento avance investigativo y es necesario pues que lo hagamos con toda la reserva del caso en todas las variables que vayan surgiendo del expediente Saab tampoco se puede hablar del nombre de Abelardo de las Priella señor fiscal no no hablo de ningún nombre porque no hay ninguna persona que pueda que tenga yo elementos probatorios suficientes para poder decir si existe o no existe algo en la Fiscalía General de la Nación señor fiscal sobre empresas relacionadas con el tema que usted mencionó hace algunos minutos aquí en esta entrevista que hayan tenido relación con el manejo fraudulento de dineros exportaciones falsas aprovechamiento del sistema Cadivi en Venezuela que fue la máquina lavadora de dinero de todo lo oscuro en ese país en Colombia también se está investigando empresas como Trenaco Mire en este momento querido Luis Carlos yo entiendo la curiosidad de ustedes por saber más de este expediente SAP y entiendo perfectamente esa preocupación yo creo que lo que tenemos hasta hoy y la información que podemos dar hasta hoy es clara el juicio que se tiene lavado en extinción de dominio tiene muchísimos tentáculos de empresas que han venido participando en acciones por lo menos que son sometidas de investigación penal por parte de la fiscalía y tenemos que ser muy prudentes muy moderados y muy reservados para tener éxitos investigativos mire cada palabra que uno utiliza de forma inadecuada genera además trastorno investigativo en estos procesos luego yo lo que puedo decirles que estamos encima de este expediente y además lo importante de esto es que tenemos un acuerdo de cooperación muy fluido con los Estados Unidos para poder seguir ahondando y utilizar elementos que seguramente puedan salir de ese expediente que ya se está adelantando en los Estados Unidos bueno fiscal entonces hablemos sobre centros poblados que es un tema más simple estamos esperando hay que ver cuál es el criterio de dificultad o de simpleza pero creo que es un tema complejo no creo sí señor no 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 obviamente pero fiscal mire estamos primero que todo estamos esperando la como segunda ola o segunda etapa dentro de este dentro de todo el capítulo de centros poblados y la investigación de la fiscalía ya pasó la primera etapa donde quedó claro el tema de la falsedad y los involucrados en la falsedad pero estamos esperando ya esta segunda etapa cuando se vienen esas decisiones y también ya se evaluó la colaboración del señor Emilio Tapia si tiene cosas que aportar dentro del proceso pues mire Darcy usted que está también enterada yo quiero decir lo siguiente sobre el tema de centros poblados la fiscalía en menos de 60 días y esto es importante decírselo al país porque muchas veces estas entidades son entidades que algunas veces son maltratadas en la opinión pública diciendo que la fiscalía no da resultados que la fiscalía no produce rápidas respuestas en menos de 60 días nosotros logramos desentrañar la primera parte de ese proceso en torno a la captura de los señores Emilio Tapia Juan José La Verde y Luis Fernando Duque por las falsedades que se produjeron dentro del proceso contractual en Mintic todas esas capturas fueron legalizadas ante juez de garantías y se les impuso medida de aseguramiento a estas personas ahora la segunda línea que es la que usted me pregunta es una línea que tiene que ver con lavado de activos con enriquecimientos con posibles especulados esas líneas esa línea investigativa va muy avanzada y seguramente habrá resultados en las próximas semanas podría haber resultados en alguna de esas líneas no vamos a dejar que termine el año sin que haya resultados prontos en centros poblados porque nos parece importante esa segunda variable de esas de esas indagaciones e investigaciones realizadas por la fiscalía se ha venido se han venido creando nuevas líneas investigativas nuevas líneas investigativas derivadas de relaciones o derivadas de colaboraciones posibles que se han venido planteando por parte de algunos de los implicados y es importante entonces que esas terceras líneas o esa tercera línea pues sea también indagada que tiene que ver con algunos contratos que se han venido también celebrando en el país en donde presuntamente también se presentaron pólizas falsas ahora frente al caso que usted plantea de Emilio Tapia el señor Emilio Tapia por supuesto está hoy afectado por una medida de aseguramiento en centro carcelario y para la fiscalía siempre será importante siempre será importante saber exactamente si alguien quiere colaborar cómo va a colaborar pero lo que sí quiero decir y dejar muy claro hoy es lo siguiente a la fiscalía ninguna persona le hace la investigación o sea nosotros no estamos en este momento determinados a un testimonio de uno o de otro o elementos materiales probatorios que nos digan uno u otro sino nosotros tenemos una información sólida que nos permitirá ir a juicio contra estos responsables por lo que hemos venido haciendo es decir no estamos hablando de que nos metimos en una investigación para ver cómo vamos a salir con colaboraciones de personas que han venido diciendo algunas de las cosas que incluso nosotros ya lo habíamos constatado técnicamente en nuestra investigación no solo son testimonios y en esto es importante decírselo al país nosotros en el marco de las colaboraciones exigimos además todo un aparataje técnico que nos permita incluso ahondar en nuestras hipótesis investigativas pero aquel que se aparezca en el país diciendo cualquier cosa diciendo que tiene tres amigos o tres testigos o dos testigos y diga cualquier cosa frente a alguien nosotros estamos valorando muy bien eso porque recuerde usted que no podemos caer en Colombia de nuevo en la maldita rueda suelta de los falsos testigos porque eso viola también derechos fundamentales de los colombianos señor fiscal es que una de las revelaciones más importantes del expediente que tiene la fiscalía en esa primera línea de investigación son los chats entre Juan Carlos Cáceres y Luis Fernando Duque cuando mencionan al viceministro y dicen viceministro alineado falta la ministra que más sabe la fiscalía sobre el viceministro Iván Mantilla no nosotros yo sobre eso digamos lo que estoy haciendo es un balance del caso yo no tengo el expediente yo no soy el fiscal del caso sobre eso lo que le estoy diciendo es muy claro estamos avanzando en las líneas investigativas con mucha rapidez no voy a hacer respuestas al aire para que los abogados escuchen lo que yo estoy diciendo y construyan sus hipótesis investigativas o sus caminos en el proceso lo único que hay es esto y seguiremos golpeando sorpresivamente a cada una de esas personas que se encuentran involucradas en estos actos de corrupción que lamentablemente le pusieron una mancha también al país en la medida en que pues definitivamente lo que vemos es un ánimo delincuencial del sector privado en negocios públicos y estamos indagando si es necesario si existen esos vínculos que usted está planteando Santiago frente al sector público señor fiscal le traslado una pregunta de nuestros oyentes ayer causó mucho revuelo la salida de la ex ministra TIC de Karen Audinem del país mucha gente dijo que era para evadir la justicia que la investigación se iba a ver afectada ¿cuál es la verdad frente a este viaje de la ministra pidió autorización puede afectar la investigación o es algo normal y está previsto que ella regrese para colaborar con la información que se le solicite ¿cuál es el estatus de la ministra? No el estatus de la ministra es la ministra en principio denunció estos hechos y participó en la denuncia de estos hechos obviamente tendrá ella tiene que colaborar con la justicia en la medida en que sea llamada bien sea a través de unas de las entrevistas que además dio en el marco del proceso de los no aforados en la dirección nacional anticorrupción pero pues no existe ningún tipo de obstáculo para que ella o cualquier persona que esté que esté en una en una en una investigación pues pueda salir del país yo lo que digo es en este caso que existe y no sabía además de lo que usted me dice que había salido del país pues no existe ningún requerimiento judicial contra ella no existe ninguna orden judicial contra ella no existe ningún requerimiento ante juez de garantías contra ella entonces pues no no entendería por qué finalmente no podía salir del país no sé cuál es la norma legal que impediría que una persona de estas pueda salir del país señor fiscal son las 7 de la mañana 36 minutos son muchísimos los temas que tenemos que tratar con usted yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé la curiosidad de ustedes por eso estoy aquí con ustedes y le agradecemos mucho por su generosidad de poder responder a nuestras preguntas y obviamente respetamos entendemos mucho menos queremos entorpecer en los procesos que están en curso señor fiscal esta mañana el periódico el tiempo tiene en su primera página un artículo sobre la federación colombiana de fútbol y los dirigentes más importantes del fútbol colombiano la fiscalía está indagando el capital y los bienes de Ramón Yesurum Luis Bedoya y los miembros del cuerpo directivo de la federación colombiana de fútbol mire Luis Carlos el caso de Luis Bedoya debe ponerse en contexto frente a lo que ha venido ocurriendo porque yo lo que vi fue un refrito en los últimos días en donde sacan una información del 2015 la ponen como si estuviéramos en el 2021 e inmediatamente crean una especie de noticia alrededor de estos temas yo quiero ponerlo en contexto el señor Luis Bedoya se entregó en los Estados Unidos hace ya unos años y funce como testigo principal en contra de varias personas en un proceso en los Estados Unidos allá se logró gestionar una autorización por parte del departamento de justicia de los Estados Unidos para que rinda interrogatorio en el marco de investigaciones por lavado de activos en Colombia eso es lo que ocurrió y eso es lo que yo podría decirles ahora la fiscalía efectivamente ha venido adelantando una indagación relacionada con esos hechos conocidos en el mundo como el FIFA Gate no es una investigación nueva y es que y aquí lo que simplemente como le digo se derivó fue que un fiscal adscrito a la dirección de lavado de activos emite una orden judicial con el fin de recaudar información frente a bienes de algunas de esas personas entonces algunos medios de comunicación han indicado que tal actuación ocasionó la suspensión de la emisión de una sentencia condenatoria en contra del señor Bedoya en los Estados Unidos lo cual es falso nosotros simple y llanamente lo que tenemos repito es una autorización del departamento de justicia para escuchar en interrogatorio al señor Bedoya en el marco de investigaciones de lavados de activos y eso se encuentra hoy en estado de indagación eso es la única verdad sobre ese tema ¿Van a llamar a declarar al presidente Ramón Yesurum? Nosotros por lo pronto tenemos la gestión del interrogatorio al señor Luis Bedoya lo que se derive también de esa de esa de ese interrogatorio pues tendrá que ser analizado por la fiscalía pero utilizando alguna metáfora del fútbol es como cuando uno compra una boleta para entrar a un partido de fútbol pues entramos al partido de fútbol pero pues no sabemos si el partido queda empatado se pierde o finalmente hay goleada entonces pues en ese orden de ideas entenderemos que nos sentaremos en la tribuna querido Luis Carlos y empezaremos a disfrutar del partido y entiendo la prudencia de cada una de sus respuestas realmente estoy muy sorprendido porque no habíamos hablado durante todo este tiempo sobre los temas importantes del país y a diferencia de otras oportunidades con otros personajes veo si mucha prudencia en cada una de las respuestas de los temas álgidos que hay en el país como corresponde señor fiscal discúlpenme si parezco como loco disparando por todo lado con diferentes temas esta pregunta viene a mi cabeza y es importante ¿van a iniciar investigación penal contra Gustavo Petro por lo que ha dicho el Pollo Carvajal y Diosdado Cabello sobre la financiación de sus campañas? No, no, no nosotros en este caso la investigación penal no es un mecanismo no es el mecanismo digamos como automático para poder determinar cualquier tipo de acusación se requieren elementos que nos permitan determinar si algunos de los hechos manifestados pudieran conducir sin ser delitos por lo pronto lo que tenemos son unas declaraciones que se dieron en el marco de una solicitud o unas declaraciones hechas por este personaje que usted menciona y cualquier avance investigativo que tengamos en la fiscalía pues lo utilizaremos en el marco de nuestra cooperación judicial por lo pronto nosotros estamos observando qué es lo que está ocurriendo cuál es el desarrollo que tiene esto pero no nosotros no vamos a iniciar un proceso investigativo contra el senador Gustavo Petro además entiéndelo entendamos una cosa yo no soy el competente la fiscalía no es competente para investigar a Gustavo Petro la única competente para investigar al senador Gustavo Petro y esa pregunta que usted me hace se la tendrían que hacer a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia porque el señor Gustavo Petro tiene fuero entonces en ese caso la fiscalía no tiene absolutamente nada que ver con ese asunto pero por lo pronto nosotros observamos qué es lo que está ocurriendo es parte de nuestra función pero no tenemos nada que ver con el senador Petro por su calidad de aforado ante la sala de instrucción de la Corte Suprema señor fiscal en varias de sus respuestas hemos notado que usted habla sobre los jueces de garantías y precisamente es algo que al colombiano de a pie a todos nosotros a nuestra comunidad nos afecta cuando llegan personajes con evidente acervo probatorio para que queden tras las rejas y se inician procesos quedan libres quedan libres por diferentes situaciones por diferentes maniobras ¿le preocupa cómo están operando los jueces de garantías? No digamos aquí hay que también matizar la respuesta porque tampoco esto es un asunto de de atacar a un sector nosotros como Fiscalía General de la Nación somos parte de la justicia la Fiscalía General de la Nación es parte de la rama judicial yo tengo un vínculo muy importante con el funcionamiento de la rama y yo trabajo permanentemente o trabaja la entidad con los jueces de garantías ¿qué es lo que ha venido ocurriendo sobre este punto? sobre este punto ha venido ocurriendo que gran parte de las investigaciones que se hacen en Colombia se derivan de dos grandes variables la primera tiene que ver con flagrancias es decir para que el ciudadano el común entienda las personas que son capturadas en flagrancia es decir cometiendo o recién habiendo cometido un delito ahí en esos casos concretos la policía prepara un informe el informe se lo lleva al fiscal y el fiscal evalúa si existen elementos materiales probatorios evidencia física para proceder a una audiencia y solicitar una audiencia de imputación o una audiencia que conduzca a una audiencia concentrada que conduzca a la solicitud de una medida de aseguramiento en ese caso concreto muchos de esos informes son insuficientes querido Luis Carlos entonces nosotros como Fiscalía General de la Nación al tener un informe insuficiente en términos de flagrancia pues la Fiscalía opta o los fiscales optan por dar la libertad a esas personas sin ponerlos ante juez de garantías uno llamaría una primera acción en defensa de los derechos fundamentales en Colombia para que no se produzcan retenciones ilegales o no se produzca ningún tipo de mecanismo que pueda afectar los derechos fundamentales que es lo que yo he venido explicando a las diferentes organizaciones no gubernamentales a la alta comisionada Michelle Bachelet a la Comisión Interamericana en el trabajo internacional que estamos teniendo en la Fiscalía y por el otro lado tenemos las acciones investigativas de la Fiscalía en donde nosotros nuestro cuerpo técnico de investigación nuestros fiscales investigadores investigan y tienen éxito investigativo en un 90 85 90% de los casos logrando medidas de aseguramiento ¿qué es lo que hay que hacer? lo que hay que hacer es trabajar en que esas flagrancias se puedan además realizar de la mejor manera y también hacer algunas modificaciones seguramente legislativas porque recuerde usted que en Colombia tenemos delitos que además tengan una pena que sea inferior a cuatro años no generan medidas de aseguramiento de privación de libertad entonces muchas veces la gente lo que dice es ¿pero cómo es posible que capturaron a esa persona y esa persona el otro día está en la calle? y hay un debate sobre reincidencia o un debate sobre la realización de conductas delictivas reincidencia que ha sido condenado y vuelve a delinquir o una reiteración de acciones delictivas cuando esa persona tiene una serie de delitos que se van cometiendo además sin que el proceso termine hay que buscar mecanismos rápidos se lo dije al ministro de justicia hace unos días se lo dije a la alcaldesa Claudia López cuando nos reunimos en la ciudad de Bogotá casi también hace un par de semanas es necesario que entre todos podamos buscar alternativas para resolver asuntos que no son solamente el resorte de la fiscalía o de los jueces de garantía sobre la policía sino de todos en conjunto para poder darle mejores herramientas a los jueces y al sistema penal esos son los debates que le interesan a Colombia los debates que le interesan a Colombia no son reformar los grandes requisitos o las grandes cosas para poder acceder a los cargos públicos sino al mismo tiempo es tratar de entender las dinámicas que estamos teniendo con la ciudadanía en el marco de la administración de justicia eso para mí son los temas que podría explicar Fiscal ¿qué le espera al señor Carlos Matos una vez la audiencia española o el gobierno español ya de vía libre a su extradición? Pues venir aquí a responderle a la justicia colombiana eso es lo que le espera ¿a qué se ve enfrentado él en términos de prisión? No, él tiene unos digamos unos procesos un proceso pendiente en la fiscalía en la justicia colombiana y tendrá que venir a responder sobre el tema de la pena o de lo que le correspondería o la tipología punitiva que tenga pues será determinado además por los jueces en el marco del juicio que es el escenario además ideal para el debido proceso y su defensa en el país como debe ser Señor fiscal no lo quiero meter en enredos políticos pero es que hay que preguntarle por esto el candidato Sergio Fajardo ha dicho en varias ocasiones incluso ha sacado unos videos de campaña explicando los procesos de los entes de control en los que está siendo investigado y en el caso de la investigación de la fiscalía por ese contrato en dólares sin las pólizas pues ha dicho que eso es un poco un globo y que tiene tono de persecución en campaña usted que le responde mire yo no tengo que responderle nada al señor Fajardo porque el señor Fajardo tiene que responderles a la justicia eso es todo yo en esto no voy a entrar en polémicas nacionales con ningún candidato precandidato o pseudo candidato presidencial en este país aquí todo el mundo cree que puede ser presidente de la república en Colombia y que está aforado el aforamiento está determinado por la constitución política a unos funcionarios respectivos en ese orden de vida cualquier persona cualquier ciudadano cualquier persona que nos está escuchando todos los días se levanta y está sometido además a las reglas colombianas y a las reglas jurídicas colombianas esta persona pues tiene derecho a decir lo que él quiera creo que los escenarios para poderse defender son los escenarios que contempla la constitución y la ley la corte suprema de justicia ya tiene ese expediente y por supuesto nosotros avanzaremos justificando el caso que se presentó contra él no es el fiscal Barbosa ni es la fiscalía del fiscal Barbosa la encargada de adelantar los expedientes es un fiscal delegado ante la corte suprema de justicia el que debe el que presentó además el que hizo la imputación el que presentó la acusación el que tiene los elementos materiales probatorios el que va a justificar y a sustentar en audiencia ante la corte suprema de justicia ese caso y es allí donde el señor fajardo tendrá que ir y con videos o sin videos o con blogs o sin blogs tendrá que defenderse ante la corte suprema de justicia yo no voy a entrar en discusiones públicas con ninguna persona que tenga además una serie de temas en la fiscalía general de la nación y creo que ahí dejo la respuesta en la medida en que en que por supuesto todo el mundo aquí pues obviamente trata de explicar políticamente las decisiones de la fiscalía general de la nación pero si usted sabe muy bien y usted hace y hacemos un relato en esta fiscalía general de la nación hemos sido absolutamente rigurosos rigurosos equilibrados frente a todas las decisiones por una razón muy simple la justicia no tiene color político esta fiscalía es la fiscalía que ha pedido la condena en segunda instancia del exministro Arias del exministro Diego Palacio del secretario general de la presidencia del presidente Álvaro Uribe fue esta fiscalía la fiscalía que solicitó la imputación contra el general Montoya esta es la fiscalía que definió la situación jurídica de 19 empresarios bananeros por cooperación con paramilitares en este país esta fiscalía es la fiscalía además que también ha tomado decisiones contra personas que pertenecen a diferentes movimientos y partidos porque para nosotros lo importante es los delitos que se cometan nosotros no tenemos un derecho penal de de real de actor sino tenemos un derecho de autor sino un derecho penal de acto y el acto tiene que ver necesariamente con los delitos que están tipificados en nuestro código penal sobre eso que menciona señor fiscal lo hemos visto por todo el país en los parajes más apartados y lo hemos visto tomando unas decisiones casi que en vivo y en directo removiendo coordinadores de fiscalías apretándole clavijas a sus funcionarios destituyendo funcionarios quiero preguntarle por lo que tiene adentro de la fiscalía la propia lucha contra la ineficiencia o la corrupción dentro de la propia fiscalía Juan mire yo las cosas que tengo mayor satisfacción es la de haber de haber comprendido por lo menos y haber sido coherente con lo que le dije a la corte suprema de justicia cuando estuve en diciembre 4 del año 2019 en mi entrevista y es que le dije yo que iba a ser un fiscal de los territorios sino un fiscal del búnker la gente creyó mucha gente creyó que eso era un eslogan para ser elegido en la corte suprema de justicia 124 desplazamientos oficiales en el territorio incluso con covid hemos hecho en el país las 35 seccionales los 32 departamentos hoy tenemos además con mucho orgullo una fiscalía muy buena en el oriente del país donde no funcionaba al departamento del putumayo al departamento de guaviare al departamento de baupet nunca había ido un fiscal general de la nación al departamento de bichada y eso ha generado una sinergia dentro de la entidad yo no tengo sino agradecimiento por mis funcionarios yo no tengo sino cariño por mis funcionarios cuando hay algo que ocurre frente a la corrupción que se pueda presentar al interior de la entidad he sido el primero que sale a denunciarlo y el primero además que lo pone sobre la mesa pero quiero decir una cosa nosotros tenemos más de 23 mil funcionarios tenemos 11 sindicatos tenemos 12 mil personas sindicalizadas tenemos una muy buena relación con los sindicatos tenemos una muy buena relación con la gente he ascendido más de 2700 personas en la Fiscalía General de la Nación conseguimos la prima técnica que no se le había pagado a los fiscales más de 5 mil fiscales la recibieron hemos hecho un trabajo interno de vacunar a nuestros funcionarios se vacunaron de forma prioritaria contra el COVID-19 porque estábamos en las calles en los territorios es decir yo tengo mucho aprecio con esta gerencia en movimiento que se ha hecho en la Fiscalía una gerencia misional y una gerencia administrativa que yo creo que le está dando resultados al país a las críticas resultados a las críticas trabajo con disciplina y eso creo que ha sido la regla sin mucho alarde pero con mucho trabajo que nos y eso es lo que nos ha dado estabilidad y moderación en nuestra acción frente a la institucionalidad colombiana señor fiscal usted está en esto de la cumbre de fiscales que ha organizado usted y su fiscalía en Cartagena ¿cuál es el propósito de esta cumbre de fiscales? bueno mire Luis Carlos esto ha sido parte de una estrategia internacional que tiene la entidad esto no es parte de una reunión porque pues solamente porque aquí el objetivo no es hacer reuniones sin ningún sentido desde hace desde la desde hace unos tres cuatro meses ya con la recuperación paulatina de la presencialidad usted sabe muy bien que no solamente el el país opera con corredores regionales de criminalidad que han venido siendo atacados con la itinerancia que han venido siendo atacados con una articulación y que han venido siendo atacados con la concentración de actividades investigativas por parte de la fiscalía que ha sido un éxito desde el punto de vista operativo hoy teniendo en los diferentes lugares del país movimiento de nuestros funcionarios cuando ven al fiscal moverse cuando ven a la vicefiscal cuando ven los delegados nacionales moverse por todo el territorio obviamente los resultados empiezan a darse ahora bien que es lo que hemos percibido que es lo que percibimos que existen unos comportamientos criminales que trascienden las fronteras colombianas esos son corredores movimientos internacionales de criminalidad como lo hemos denominado y eso ha generado un movimiento internacional de la fiscalía que no había hecho en 30 años de esa manera y esto es importante decirlo muchas veces la gente quizás que el fiscal Barbosa dice que esto no se había hecho nunca y que y que él sí lo está haciendo no yo no yo no estoy diciendo nada yo estoy probando lo que se ha venido haciendo es decir efectivamente la fiscalía por muchas razones que no voy a entrar en discusión por razones de tipo de tipo de manejo de la misma entidad no había tenido esta especie de volcamiento internacional masivo que voy a seguir liderando y nos hemos metido de cabeza en esto entonces hemos estado estuvimos en Panamá hace dos meses con la preocupación de cómo crear grupos investigativos entre varios países con fiscales con investigadores con mesas priorizadas para poder enfrentar el delito de tráfico de migrantes nos estaban entrando mil personas en el año en el mes de enero de este año a la frontera o estaban entre Necoclí y toda la zona además desde el sur de Colombia hasta hasta el punto del Golfo de Urabá y hoy tenemos más de veinte mil personas mensuales que están pasando hacia Centroamérica eso generó una discusión una reunión una primera reunión en Panamá con varios fiscales generales que lideramos el fiscal general o el procurador general de Panamá y el fiscal general de Colombia y en ese sentido se hicieron varios movimientos por parte mía uno estuvo en México otro estuve en Estados Unidos planteando este asunto luego estuve en Europa hablando no solamente ya de tráfico de migrantes sino de temas como narcotráfico que va atado también a estas estructuras y al mismo tiempo de otros delitos que son fundamentales hoy para todo el continente como y para Europa como la cibercriminalidad y las criptomonedas eso eso más lo que hemos venido realizando es el objeto de esta reunión en Cartagena más de trece vienen trece países representantes de varios países de la región y con un acompañamiento además de las agencias de los Estados Unidos que han venido colaborando como como es usual con nuestro país pero por supuesto siempre en el marco de pensar la política diplomática judicial del país en términos no de respice polum es decir de mirar solamente un actor que son los Estados Unidos sino mirar esto como una idea de respice similia es decir mirar todos los actores que nos rodean en donde nuestros vecinos son tremendamente importantes para resolver temas de narcotráfico de tráfico de migrantes de lavado de activos de extinción de dominio y por supuesto estos desafíos de criptomoneda y cibercriminalidad señor fiscal no queremos abusar de su tiempo y de su generosidad ha sido usted muy preciso en sus respuestas muy generoso en su tiempo sabemos que tiene toda esta cumbre de fiscales y que ha sacado un pedazo esta mañana para conversar con nosotros y por supuesto con nuestra audiencia le agradezco mucho por darnos esta oportunidad de conversar y como siempre muy agradecido con usted muy amable muy gentil un abrazo querido Luis Carlos a Santiago al doctor Juan Lozano a Darcy y a toda la audiencia por haber escuchado estos planteamientos que yo creo que son útiles para que la gente vea cuál es el trabajo que se ha venido haciendo en la fiscalía y seguirlo haciendo con moderación con tranquilidad con respeto a la institucionalidad y por supuesto con un gran cariño por este país muchas gracias